Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino pero todo fue como tuvo que ser Quizá mañana si tú me llamas puede que las ganas me hagan enloquecer Solo me llamas estando en la cama, soy el ciego que no te quiere ver Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mani al tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como un hilo Estoy amando a todas las que no le di, como hiciste con mi cora todas las partes Porque ya nada es igual, el tiempo siguió pero yo me quedé hace seis meses atrás Te lo pido ya nomás, salte de mi cabeza dejar espacio para alguien más Tú no me quieres ni borracho, dices la verdad Yo ya no duermo para ver si por la puerta entras Y ya no duermes porque en otra me buscas, pero no vas a encontrarme Quedarte bien con lo demás pero conmigo ni para la buena estar Eso no cambia lo que siento, todavía le pido a Dios que te guarde Otra historia que se cierra, otra herida que se abre Me tocó a mí ser la perra, porque vos fuiste el cobarde Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mani al tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy fría como un iglú, me estoy amando todo lo que no le di Con mi cita y con mi cora todo lo partí Ignorame todo lo que quieras, no me dolié Te invité con otra y se invirtieron los papeles Estoy en la radio, en el party, con la tele Quiero olvidarme pero sabe que no puede Y ahora llama cuando estás sola, no sepa que me llora Ya tú no me controlas, tengo un vuelo en media hora Si las paredes hablaran, contarían los secretos que a la noche a ti no te dejan dormir Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan y ahora ves que tengo falta pa' vivir Y ahora que no estás tú, escucho una multitud cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mani al tiempo que perdí Y ahora que no estás tú, soy frío como un iglú, estoy amando a todas las que no le di Y con mi cita y con mi cora todas las partí Tal vez un último beso, eso que nos dábamos me haría bien Cuando sentía que todo se caía y tú me ponías de pie Quizás mañana, si tú me llamas, haya muchas chances de que vaya a tender Porque no hay fama, dinero ni nada, que haya en el vacío que tú me dejaste